¡Firma! ¿Qué es? Un poder que me permite hacerme cargo de la empresa y las cuentas en extranjero. ¿Lo querés ver, Camila? ¿Qué es? ¡Camila, Ringo! ¡No, no, Rafael! Se va a poner interesante. Tranquilos. No haces nada. ¿Qué querés que diga? No digo de tu amigo. Fíjate, ¿eh? Estás atento porque vas para ahí, para el mismo lugar. ¡¿Qué me da fuerza de mano izquierda?! ¡Vá a la derecha! ¡Vá a la derecha! ¡Vá a la derecha! ¿Usted para formalizar, digamos, significaría como así el registro civil o qué significaría? ¿Por qué no? Si querés convivimos, pero si no el registro civil, fiesta. ¿Vos qué te pensás? ¿Que Ringo te iba a dar la pelea sin la actuación que le hicimos? Puede ser, pero ahora no lo veo, digo. ¿Estás hablando con Diego? ¿Es que es lo que importa? ¿El casamiento? ¿Qué te pasa con el casamiento? No, ¿qué te pasa algo con el casamiento? Vos te llegas a meter con alguien de mi familia o con alguien que yo quiero y yo te juro que te mato a vos. Te voy a sacar todo. Y a ver, fíjate que tienes esa lista, a ver. Bueno, pero yo te quiero mirar. ¿Qué haces? ¿Qué sos? ¿Idiota vos, flaco? ¿Qué es este macho? ¡Vení, trago! ¡Vení! ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo no me di cuenta de nada? Diez años al lado de una persona sin darme cuenta de la mierda. ¿Verdad? ¿Quién iba a pensar que tenía la cabeza tan quemada a este tipo? ¿Vos tú pensás que él es así ahora? Él siempre fue así, yo no me di cuenta. Bueno, no te castigues, no es tu culpa. Tu viejo lo quería como un hijo, por algo lo puso. Yo lo traje hasta casa. ¿Rafa? Tranquila, no va a pasar nada más. Ya pasó demasiado. No va a pasar nada más. No va a pasar nada más, te digo más. Si querés yo me voy a venir a dormir acá con vos, al lado de la puerta. Ponme una manta que tengo en la garita, duérmelo a tuyo. Pero ese tipo no se acerca más a vos. Tranquila, no va a pasar nada más. Nada más. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? Y yo escuché una entrevista del látigo Koshi que parece que el verdadero campeón se conoce cuando termina de boxear, ¿no? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Porque ahí como que no saben qué hacer con su vida, se desespera. Entonces él entrenaba como con jabalíes, contaban como alguna cosa de los autos, levantaba la goma, los neumáticos, los autos, todo porque no sabía qué hacer y resulta que ahí se ve como la verdad de todo, ¿me entienden? Es como que me siento yo así también, ahora en este momento como nerviosa, me tapiran las manos, todo eso me pasa. Habla mucho, dice poco, mira, está mirando con la cabeza para un lado, todo el cuerpo lo tiene medio como para otro. ¿Por qué no se toma el vermouth, no? Ah, sí lo voy a tomar, el vermouth, sí, sí, sí. ¿Por qué la mira tanto rosa vos, eh? Es una degeneración profesional, no se preocupe. ¿Cómo no estarás degenerado? Con esta botella surtida, Macio. Está celoso, Carlitos. ¿Qué va a estar celoso? No, no, no califica, este. ¿Por qué no va usted al estadio? ¿No tiene que estar ahí con el campeón que lo necesita al lado suyo ahora? Dios, claro, ¿por qué no va? Aparte acá sobra, ¿qué sabe qué haciendo acá? Creo que acá el que sobra, sobró. ¿Ah, sí? Sí. Rosa, ¿por qué no le explicamos? Y ya está, y listo. ¿Le explicamos? ¿Qué tenés? ¿Por qué no le explicamos, exacto? ¿Por qué no le explicamos? Sí, 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 podemos poder. Sí, le explicamos, le explicamos, le explicamos. No, el temita del casorio, digo, ¿por qué no hablamos del temita del casorio ya? Ahí va, ahí va, por eso, explicarle el temita del casorio, bueno, salvo que no sé, vos no quieras decir nada, yo respeto, ¿no? Yo digo porque, pa, está, este hombre está en el piso, la estamos pegando en el piso, está destruido ya. Vamos a agarrar, digámosle, listo. Perdón, yo no entiendo nada, me estoy mal... ¿El casamiento? Sí, el casamiento. ¿Qué? ¿Y quién se casa? Se casa Koshi, el... Koshi, lo que les estaba contando en la entrevista. Pero si Koshi tiene una familia divina, yo conozco a los pibes, todo, ¿cómo se va a hacer? Sí, porque se... Ay, pero ¿qué son? ¿De repente es que es una peluquería, esto y son todas mujeres, ustedes son hombres, es un club de boxeo, tienen que estar hablando de boxeo, che, hablemos de la pelea, cambiamos el tema. Bebé, mi amor, ¿por qué no blanqueamos y listo, no dejamos con él? Ya está. ¿Cómo? ¿Por qué no blanqueamos, en serio, así? ¿No? Eh, cállense, ahí va a empezar, basta. Y con un duelo épico, acá no hay retador, acá no hay defensor al título, son dos campeones con una corona que no prescribe. En el rincón rojo, de Figuera, hijo pródigo de Bransen, 75 victorias, 44 por la vía del knockout, tricampeón del mundo, artífice de peleas memorables, ídolo popular. Buen hombre, mejor padre, señoras, señores, con nosotros, el irrepetible, el único, Juan Martín Látigo... ¡Kofji! 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 qué lindo debe ser tener un hijo así como el vepe y del ático viste como lo acompaña la pelea yo lo tuve a mi hermano y al oso y te digo más o menos a veces no es tan bueno usted dice cualquier cosa el campeón sabe lo que dice uno no tiene a nadie entiende uno pierde el tiempo en la vida no tiene que no forma una familia escúchame no te me pongas melancólico no te pongas melancólico la verdad uno termina solar y como un ropa y mirá me puedes concentrar que tenés que ganar a la tibococci está concentrado estoy muy concentrado en serio bueno buenas noches señores es un paso atrás sin pegar con el igualto automáticamente tiene que pegarse guarda con el cabezazo y los golpes bajo quedó claro señor quedó claro a sus rincones suerte para los dos no perdoname 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 a mí perdoname no perdoname yo me dejé llevarme me dejé llevarme me me atenté sos muy lindo no estoy bien pero no yo me parece que la otra vez fui bastante clara pero no creo que realmente te quede claro que no es algo que ahora no va a pasar me quedo más que claro te pido perdoname perdoname de verdad no sé que me pasó no está todo bien me voy al trabajo hola no mejor vos no empezás gimnasia conmigo hermana ¿eh? ¿por qué no empezás gimnasia conmigo? no no estoy para para pensar en gimnasia ahora no 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 pero te va a hacer bien ¿por qué no? te va a subir las endorfinas te va a poner de buen humor te va a levantar la cola sobre todo bueno no me importa ahora todo eso que estás diciendo no que estás preocupada por lo de Diego seguís preocupada tranquila tranquila porque Alejo ya habló con él y va a estar todo bien Alejo habló con él? sí lo llamó por teléfono ¿estás segura? sí 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 me dijo que lo había llamado para ponerle los puntos para decirle que nunca más se meta ni con vos ni conmigo ni con nadie así que estamos a salvo ¿no querés subir la cola entonces? no ¿segura? segura no me vuelvas loca no te estoy volviendo loca te extrañé sabes como me preocupé de verdad me muero sin vos hermano te juro bueno pero estoy acá ahora estoy bien estamos sanas las dos contentas con la cola caída con la cola caída muy bien yo ahora por ejemplo veo la pelea y si veo la pelea ya eso es una especie de deporte digamos no no menos esta pelea que es de dos vejestorios tremendos pero bueno ¿qué busca? ¿qué busca? a la torda ¿querés que la llame la torda? no no ¿qué me estás llamando la torda? no 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 que lo veas ¿qué puede mirarte y dejar el joder está muy disperso? no estoy estoy concentrado en la pelea estoy concentrado estoy concentrado ¿te acordás de lo que hablamos? ¿qué hablamos? primer round salís Si lo estudiás, no te olvides nunca quién es Lático Koshi, tricampeón del mundo El gancho, ¿está? Ese gancho se requiere, se lo voy a frenar ¿Se lo voy a frenar? El gancho, madre Escuchame una cosa Vos me enseñaste que las peleas no se ganan hasta que se ganan Así que te dejá de joder Salís, lo estudiás, en el segundo round vemos si le podés ganar ¿Sí? Concentrate, dejate de joder y concentrate, por favor, te lo pido ¿Ah? No me caes bien, pedo No, te estoy cagando a pedo, te estoy cuidando como vos me cuidaste a mí Me lo enseñaste vos Vamos, vamos, vamos ¿Cómo te va a poder? Bien, 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 tranqui, te estoy igual Movete, movete, tenés que dar el espectáculo, movete Tranqui, tranqui ¿Romperle todo? No, romperle todo, no, es un boxeo, boxeo Señora, señores, a boxear primer round Coggi ante el campeón en una pelea electrizante Vamos, vamos, campeón Métale una piña en el primer round Así se dan cuenta quién es el dueño en ese ring, querido Vamos Espérese, porque no estás peleando contra un boxeador cualquiera Estás peleando contra el ático Coggi Fue campeón mundial Lo quiero ver a usted ahí arriba A mí, mirá, mirá los tubos que tengo Sabés que lo mato los dos juntos Así, ping, 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 ping Y duele a los dos Juntos